Estamos súper contentos por todos los comentarios que llegan al Hijo del Rayo, tanto en Facebook como en YouTube. Estamos súper agradecidos con ustedes, súper agradecidos. Queremos mandarle un saludo muy especial. Son muchos, disculpen que no pueda yo nombrar a todos. Pero, por ejemplo, quiero decirle a Jesús Rodríguez, a Cosita Bella, a Luis Enrique Perdomo, Frank Méndez, David Herrera, Alex Guerrero, Gilberto Domínguez, a Arturo Herderly, Armando Peña, Anaí Marín, Sergio Iván Ortiz, Arturo Zamora, Dora Canul, Daniel Wolf, a gente de Pensilvania, a gente de Boston, a gente de Nueva York, gente de Los Ángeles que nos está escribiendo. Muchísimas gracias. Recibimos muchísimos mensajes. Obviamente los agradecemos mucho a toda la gente de YouTube. Bueno, ¿qué calidad de mensaje estamos recibiendo en YouTube? Digo, no menospreciamos a nadie, pero es una condensación impresionante en YouTube que lo agradecemos infinitamente. Por supuesto, en El Hijo recibimos muchísimos inbox. Música, sugerencias de temas. Por ejemplo, tenemos El Ranchero Garcí, que por ejemplo quiere también que veamos algunos temas. Alejandro Alcalá, José Mesa, Tony Urbina. A todos les agradecemos muchísimo que nos hagan el favor de compartirnos. Nos comparten miles de veces en Facebook. Nos pueden también enviar muchas veces por YouTube, lo tenemos muy claro. Y vamos circulando por WhatsApp, por todos estos lugares. Hemos rebasado una cantidad impresionante de impactos y estamos profundamente agradecidos en El Hijo del Rayo. Obviamente, todo esto también se difunde mucho gracias a los tuiteros. Twitter MX, Molotov, Renegado Legítimo, Beto 34, El Chairo de Chairo. Todos, Nueva República, la izquierda se levanta. A todos les agradecemos. Es muchísimo el apoyo que tenemos. Y particularmente, pues queremos decirles que ya estamos recibiendo mucha información de que quieren que nosotros hagamos un video muy especial referente a un personaje nefasto que se llama Gilberto Lozano, que está manipulando por todos lados el asunto de que él es una persona independiente que quiere cambiar el país. Es un nefasto político que la verdad es que tiene bastante de sociópata y que lo vemos bastante desquiciado en la cabeza y que se cree él que es ciudadano. No, espérame. Los ciudadanos no están tan entrenados. O sea, los ciudadanos comunes y corrientes no son los que llegan y ya se embocifarían en palacios y todo eso. La gente normal, cualquier cara como nosotros, que somos de banqueta, no un ciudadano de banqueta, pues hablamos y todo. Pero este personaje tan fabricado, tan inventado, pues la verdad es que no tiene ningún sentido. Ya vamos a preparar muchas peticiones para que hagamos algo sobre Gilberto Lozano. Lo vamos a hacer. Y por supuesto queda en nuestra posibilidad de saludo a que todo mundo sepa que a todos los leemos, que nos gustaría realmente contestarles lo más rápido posible, pero lo vamos haciendo como vamos pudiendo. No nos dedicamos a esto, no vivimos de esto, nosotros no hacemos un negocio con esto. Entonces de pronto pues tenemos que trabajar, hacer nuestra vida normal y de pronto pues meternos a hacer esta chambita que lo hacemos con muchísimo corazón. Muy agradecidos con ustedes y por supuesto porque creemos que puede haber un cambio en este país y que desde Estados Unidos o desde América Latina también nos apoyan. Y a todos ustedes les mando un enorme abrazo de parte del colectivo Chairo de Confianza, el hijo del rayo. Gracias. 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 Gracias.